Música Me has alejado toda la angustia y el dolor Eres la niña que soñaba yo No me imaginaba sentir tanto amor Como has llegado a ser mi inspiración Por eso mi niña te dedico a esta canción Niña quiero tener tu sonrisa y reflejar tu mirada Quiero sentir tus caricias que regocijen mía Quiero olvidarte tu mirada y regalarte una flor Como maestra de mi amor Niña quiero abrazarte sin duda y penetrar en tu alma Quiero gritar con locura al mundo que tu me amas Quiero sentir tus caricias que regalarte una flor Como maestra de mi amor Niña yo no estoy llorando, niña yo no estoy sufriendo Desde que llegaste a mi vida cerraste tus miserias Quiero llevarse a la nube Darte todo mi amor y regalarte una flor Eres la niña que soñaba yo No me imaginaba sentir tanto amor Como has llegado a ser mi inspiración Por eso mi niña te dedico a esta canción Niña quiero tener tu sonrisa y reflejar tu mirada Quiero sentir tus caricias que regocijen mía Y regalarte una flor Como maestra de mi amor Niña quiero abrazar tu cintura y penetrar en tu alma Quiero gritar con locura al mundo que tu me amas Quiero sentir tus caricias que regalarte una flor Como muestra de mi amor Como muestra de mi amor Por un beso de esa niña yo iré hasta el cielo Por sentir su calorcito yo sería el rey del universo Porque mi vida, tú, mi alma, tú, mi todo, tú, mi niña Llegaste a mi vida cuando solo estaba yo Estaba ahí en aquella noche que te encontré en mi corazón Estaba olvidado, no creer en el amor De tu cariño has alejado toda la angustia y el dolor Y quiero abrazar tu sonrisa y reflejar tu mirada Quiero cantar tus caricias que regocijen mía Y no quiero olvidarte con locura y regalarte una flor Como muestra de mi amor Quiero sentir tu canuda y regalarte una flor Como maestra de mi amor You know, it's the very big Royal King, máximo respeto Miguel Ángel es el This is the guy, this is the guy You know, del 507 PTY Al 593 Ecuador Una vez más demostrando que La capacidad mental de muchos es mínimo Con paráfola de nosotros Ever Music, la familia, gente pobre No hay más nada que hablar